Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 15 con el West Ham United, los Sabres de la Premier League. El West Ham United y visitamos uno de los estadios más hermosos, una de las mejores aficiones. ¿Qué estadio no es hermoso y qué afición no es hermosa en la Barclays Premier League? Señoras y señores, Last Talk City, uno de los equipos revelaciones en la realidad, con jugadores como Riyad Mares, definitivamente Shinjo Kazaki, Jamie Bardi. Tiene que estar definitivamente en esa lista, el máximo goleador en la Premier League en la realidad. Y que nos van a querer complicar este partido en su cancha, el King Power Stadium, que siempre es un vibrante estadio. Hay de veras una afición aquí tremenda, el estadio que ha sido, o ha funcionado, o ha visto más que nada. Bardi, más que nada. ¿Cómo tengo esa muletilla? Más que nada. Y ha visto, ha presenciado unos épicos regresos, pero ahora vamos a presentar a nuestro cuadro de lujo para enfrentarnos al Leicester. Y que eso no suceda en este partido. Vean qué gran jugada de fútbol en contraataque. Nos está mostrando lo mejor que se ha acercado a Reynoso. La definición de Correntín. Tolizó, no fue la predilecta, no fue la mejor. Ahora otra vez, Colizó, vean, Tolizó. Vean qué buena jugada sin el balón, haciendo la finta. Y encontramos a Mark Noble, nuestro capitán, que también se saca la gran jugada. El remate potente, fuerte. Al primer poste, bueno, no, al primer poste, más bien al segundo poste del arquero. Y abajo, donde le dieron los porteros, tremendo balazo que sacó Mark Noble y que pasa centímetros de la meta. Pero ahora ataca a Leicester City con Nicky Kajelavich, el ex West Ham, que encuentra Nathan Dyer. Ojo aquí a Jenkinson, 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 ¿qué haces? Jenkinson, Jenkinson, de héroe a villano, de héroe a villano, Carl Jenkinson. Y, vean, despéjala, por el amor de Dios, no sé qué quise hacer Carl Jenkinson. Y dejó dentro del área a un delantero mortífero, estoy confundiendo las palabras, letal y ya mortífero. Y por eso me llamé otra bando, Shinjo Kazaki, el ex de la Bundesliga. Y ahora es Danny Simpson que encuentra a Shinjo Kazaki cuando nosotros nos disponíamos a atacar. Dos a cero, sucedió exactamente lo contrario a lo que decía al inicio. No queríamos ver un partido épico de Leicester en el King Power Stadium. Y no, es porque sea un falso live y ya haya sabido cómo iba a quedar este partido. Séptimo gol, pero esto no se acaba aquí, dice el West Ham, pero el que en realidad lo dice es el Leicester. Shinjo Kazaki con el balón, Shinjo Kazaki, muy, muy débil la barrida de Winston Reed. El rebote, le cae a Shinjo Kazaki que la prende de tres dedos. Goleada al West Ham United, los sliders no solo afectan al juego del usuario, o sea, de Carlos Reynoso, el director técnico del West Ham, sino que también afecta a Leicester. Y aquí lo podemos ver en este gran partido que jugó Leicester City. Tres a cero, nos tundieron los Foxes. Pues, lástima, vemos esta animación muy buena del árbitro entregándole el balón, se llevó el hat-trick, se lleva el truquito de sombrero. Aquí como que falló un poco la repetición del final de los partidos, pero vemos cómo amonestan a Manu Lanzini. Y hasta ahí llega, vemos las calificaciones del partido. En general, no fue un mal partido, fueron errores puntuales, individuales, como el de Carl Jenkinson, como el de Winston Reed. Así que, inmediato, nos vamos a entrenar lo que nos pidieron en el episodio pasado. Vemos que aquí sacamos una EFE con Michael Antonio, así que repetimos ese entrenamiento, nos tiene que ir bien. Michael Antonio fue los que más sonaron, Mark Noble y Dimitri Payet apoyando a Antonio en este entrenamiento. El defensa, si no me equivoco, es Angelo Agbona. Antonio, creo que ahí estaba un poco ebri, no sé qué hizo al final. Ahora es Dimitri Payet, que nos piden que trabajemos la energía. Y ven aquí, llevándose al rival, llevándose a su compañero, que en teoría lo debería conocer mucho más. Pero ven, ahora otra vez Dimitri Payet, completamente fuera de sí mismo y decide sacar el balón. Los otros fueron Adam Creswell, Félix Paslak, que al final, a pesar de que haya aparecido en los entrenamientos pasados, creo que es un jugador que debemos seguir desarrollando. Y también a Jordan Thompson, el portero suplente de la cantera del West Ham, que vemos que tiene 67 de valoración y 18 años. Mucho ojo a lo que puede ser Jordan Thompson. Y también Paslak lo decidí tomar porque dije, oye, 62 y a nada de subir a 63. ¿Por qué no trabajar en Félix Paslak, que es posiblemente lateral del futuro? Y hablando de partidos complicados, hablando del título del video, Manchester United contra West Ham United. Un gran encuentro, el primer lugar contra el tercer lugar. Aquí podemos ponerle un alto al Manchester United y hacer la pelea por el título muy interesante entre el Arsenal, el West Ham y el Manchester United, inclusive el Chelsea si se quiere meter a la pelea. Vean, ¿qué piensa este uniforme del Manchester United? De verdad, cuando salen todo blanco me gustan más, pero este negro también se ve muy bien. Cuando sacan ese short también difuminado que sacó Adidas para esta temporada, que igual lo tiene Chelsea, se ve espantoso ese short. Pero pues bueno, aquí están los once guerreros de Luis Van Gaal. Vemos que nosotros variamos con Butler por la lateral por derecha y Aaron Creswell por la lateral por izquierda. También probamos con Mauro Zárate y este es un 4-2-3-1 para ver si funciona como en el partido pasado. Pero vean aquí, leales youtuberos, quieren realismo, quieren realismo en FIFA 16, tomen realismo. Maren Fellaini de 10, teniendo a Anthony Marshall en la banca y también Edinson Cavani en la banca. Ok, está bien. Luis Van Gaal, hashtag Luis Van Gaal. Correntín tolizó con el primer balón del partido que encuentra Mauro Zárate, que no pensaba que ese balón fuera a pasar. Emprendió un tremendo balazo, Zárate. De verdad, no se esperaba ese balón de tolizó, que qué bien está jugando tolizó seguramente. Bueno, no hicimos muchos fichajes en invierno obviamente, pero ha sido de los mejores fichajes, pero de los mejores jugadores en el equipo. Pero hablando de los mejores jugadores, hablando de los mejores fichajes en un equipo, Juan Mata, golazo de Mata, que mata a todas nuestras... Qué horrible despegue, no lo puedo creer. Y le cae el balón a Juan Mata, que no perdona golazo de Johnny Kills, que anota su cuarto gol en la Barclays Premier League. Gran jugada de Juan Mata individual, pero ahora es Correntín tolizó otra vez distribuyendo el balón desde la doble contención con Saído Berahino. Nuestro fichaje, vean que desparramando a los rivales. ¡El remate! David De Gea en el fondo espectacular. El arquero español, tiro de esquina para Manu Lanzini, que le va a caer a Dimitri Payet, pero le cae a Mark Noble. El contrarremate lo va a poder hacer. ¡Sí, el remate! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, David De Gea! Y va a ser un golazo de Mark Noble. Bien, balazo. No fue tanto balazo, pero le metió un poco de galleta a ese balón. Y el poste le ayuda a David De Gea. Vean la estirada fenomenal. Una postal increíble que nos regala David De Gea, pero nosotros todavía tenemos sueños, tenemos oportunidades. Corriente y intolizó con el balón. Corriente porque pitas, árbitro, porque pitas. Estábamos yendo en contra. ¡Ah, que no me hagas esto, árbitro! Luis Van Gaal pagándole a los árbitros. Se acaba el encuentro. Y perdemos contra el Messi United. Dos partidos alilo que perdemos. El Chelsea sonriendo detrás de bambalinas porque ellos quieren tener el tercer lugar, lo que significaría el boleto. ¡Dios mío, habla bien! El boleto directo a la UEFA Champions League. Y nosotros tendríamos que ir a pelear por el cuarto lugar. O si seguimos a este estado de forma fatal, podríamos inclusive caer a la Europa League. Que eso no está en planes. Y sería de veras un gran golpe a nuestras ilusiones de convertirnos en un gran equipo europeo porque vamos muy bien y caernos al final. Parece una de esas historias de cenicienta en la Barclays Premier League. Es el West Ham de Carlos Reynoso. La cenicienta de esta temporada. ¡Puede ser! Pero en el siguiente partido, que es también una aduana muy difícil. West Bromwich Albion de Hawthorns. También ya lo ha dicho en otras ocasiones. Uno de mis estadios favoritos por el gran ambiente que hay aquí en este estadio. West Bromwich Albion contra West Ham United. El reencuentro de Saido Beraino con su ex-equipo y de Andy Carroll con su ex-equipo. El tercer lugar contra el séptimo lugar de la competición que tiene grandes jugadores. El West Bromwich definitivamente. Serge Gnabry, uno de ellos. Salomón Rondón. Qué decir de el gran gladiador venezolano. Y así salen los equipos a la cancha. Vemos que Carlos Reynoso va a presentar algunas variaciones con respecto al encuentro anterior. Creo que solo se dice respecto al encuentro anterior. Quise echarle mucha crema a los tacos con ese conector de con. Aquí está haciendo clases en español de Carlos Reynoso. En mi tag del jersey, el video especial de 30 mil suscriptores de ayer, me dijeron ahí algunos suscriptores que con mi nuevo corte de cabello me parezco mucho a Adrián. Siempre me encuentran o me quieren encontrar parecidos. El que más se han acercado, que yo estoy de acuerdo, es al chiquito Romero. Pero a este de Adrián, con el corte sí estoy de acuerdo que sí se parece un poco y no era mi intención parecerme al de Adrián, sino al de otro portero. Eso sí, lo curioso, sí intenté parecerme a otro portero en su corte de cabello. Pero bueno, ahí me encontraron ese parecido. Vemos que sacamos una variante de 4-4-2 con el diamante amplio, que es lo que también manejábamos en el episodio pasado, pero en lugar de que los volantes extremos estuvieran un poco más cerrados y que fueran mediocampistas como Lanzini y Tolizó. Pero vean, para comenzar el partido, Moses perdió la cabeza. Y aquí definitivamente les puedo asegurar que fue un accidente cuando estaba grabando este gameplay. Víctor Moses pierde la cabeza y es expulsado al minuto 25. El episodio de la muerte para el West Hamener Valencia. No se lo puede creer Víctor Moses, todavía le reclama al árbitro que le reclamas viejo. Dimitri Payet con el balón entre los dos defensas. Espectacular, ¡el remate! Pero Ben Foster en el fondo, también un portero que llegamos a conocer en Casa Deportes. ¡Qué arquerazo en la realidad! ¡Qué arquerazo en FIFA 16! En FIFA 15 también, tómenlo muy en cuenta a Ben Foster. Pero ahora, siguiente jugador, otra vez Dimitri Payet afuera del área, en el área limítrofe que encuentra a Diafra Sacco. ¡Bravo! Diafra Sacco, de veras que yo te tenía, te habías caído de mi gracia, te habías caído de mi confianza. Y aquí Diafra Sacco responde con un bello gol, un balazo, gran asistencia de Dimitri Payet. Que vean aquí cómo pasa entre los dos defensores y vean el paso que le da a Diafra Sacco. ¡Fenomenal! Que define Cruzado, gran gol de Diafra Sacco. Que parece que cuando se asocia con Ener Valencia ahí adelante, o están al menos los dos en el mismo encuentro, es cuando mejor funcionan. Pero vean aquí, Pocoñoli con el balón, el remate, el travesaño, el contrarremate, el travesaño, otra vez, ¡Dios mío! La diosa fortuna quiere vernos ganar en The Hawthorns. Nos quiere perdonar la diosa fortuna, Gary Gardner, que encuentran aquí a Andy Carroll, el balón para quien era Salomón Rondón. No sé, pero ¿por qué? Marcas Penal, ¿qué sucedió? No, ¿qué sucedió? Era Seseñón, era Stéphane Seseñón. No lo puedo creer, veamos la repetición. ¿Qué qué pasa? Adrián derribó al jugador del West Ham, no al del West Bromwich. Otra vez, Cazepedales, regresa, pero también se marcan en contra. ¡No, la panenca Seseñón! No, 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 no lo puedo creer, vean el ambiente en The Hawthorns, es un manicomio. Ogbonna, no fue tu culpa, viejo, no, no fue culpa del árbitro, culpa de los árbitros, diría Mourinho o Henry Valdés. No lo puedo creer. ¡Qué golazo! Seseñón, ¿eh? Cobrar así un penal en estos momentos del partido, que significa el empate para el West Bromwich. Gran resultado para el West Bromwich, para nosotros, que lo íbamos ganando con un hombre menos. Estábamos aplicando lo que decía Elenio Herrera, que con 10 jugadores se juega mejor que con 11, y terminamos sacando un empate, o nos terminan sacando un empate en The Hawthorns, y eso va a significar un duro golpe a nuestras aspiraciones, como ya van a ver después. Y vean esto, mala forma de Jenkinson, mala de Reid, mala de Ogbonna, mala de Creswell, mala de Tolisso, mala de Noble. ¡Qué demonios! Es aceptable de Mando Lanzini, perfecto. Mando Lanzini, los mejores jugadores de la temporada, definitivamente, junto a Dimitri Payé, de los más consistentes. También se ha ido Veraíno, que no ha notado muchos goles, pero ha participado muy bien en la generación de espacios, en la generación de oportunidades. Vemos que Diafra sacó, está infeliz, los demás jugadores parecen estar bien. Bodner, también excelente fichaje, me ha funcionado muy, muy bien, y está peleando muy fuerte por el puesto titular, y seguramente estoy pensando en no fichar a Carl Jenkinson, que me ha fallado. Sí, metí un gol en el episodio pasado, pero no me termina de convencer este lateral por derecha, y vemos a los demás jugadores cómo han progresado. Obviamente no han jugado mucho los jugadores de la cantera, pero estaremos trabajando en ellos. O los jugadores sub-21, porque algunos no son jugadores de la cantera del West Ham, sino que han ido fichando y juegan con el equipo sub-21. Y lealís, tutelos, ahora nos vamos a ir a la tabla, después de que llegamos a la parte de los que están cedidos, Jarvis, Henry y este Diego Poyet. Vemos que el Manchester United sigue en primer lugar, el Arsenal en segundo, el Chelsea en tercero, y nosotros bajamos a la cuarta posición. Está muy lejos de nosotros, Spurs, demasiado lejos, sería una catástrofe total si bajamos de la cuarta posición. Mínimo tenemos que quedar en la cuarta posición, que sería un excelente puesto para nosotros, y nuestras aspiraciones. Vemos la tabla de goleo, no hubo prácticamente goles en este episodio, el único gol fue de Frazaco para nosotros, pero sí que hubo goles para Leicester, para el Manchester y para el West Ham, que respecta a las asistencias. Vemos que por ahí está Victor Moses, Manuel Lanzini, que se han quedado un poco congelados en el número 6, y Dimitri Payet, que tuvo una asistencia en este partido. Perfecto, me parece bien que al menos sigue jugando bien Dimitri Payet. Y en lo que son las porterías imbatidas, que en este episodio, que creo que es en el primer episodio, que en los tres partidos nos marcan gol, Adrián sigue con 23 porterías imbatidas, pero sí, un doloroso golpe de este episodio, leales youtuberos, no olviden comer frutas, bueno, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó los likes, siempre suben recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, no olviden checar los videos del fin de semana, se subió el especial de 30 mil suscriptores, el tag del jersey, y también se subió WWE, se subió Pro Evolution Soccer, no olviden mandar sus audios, no va a haber Pro Evolution Soccer esta semana, por eso mismo que voy a estar preparando el episodio de final de temporada, que se subirá este sábado, así que no se preocupen, leales youtuberos, yo sé que me preguntan en la sección de comentarios, y WWE, y NBA, y Pro Evolution Soccer, que Pro Evolution Soccer, me han preguntado muy poco honestamente, ha sido la serie un poco más débil, pero eso significa que tengo que doblar esfuerzos, redoblar esfuerzos, y seguir haciendo contenido de calidad, para ustedes, leales youtuberos, así que, sábado Pro Evolution Soccer, final de temporada, y toda esta semana, se seguirá subiendo WWE, en lugar de la fecha del calendario, donde dice Pro Evolution Soccer, se subirá fichaje stop, no olviden seguirme, ya había dicho lo de las redes sociales, no olviden comer frutas y verduras, y ahí nos olemos.